y qué tal chicos sean bienvenidos a un vídeo nuevo en esta ocasión vamos a resucitar esta vieja pc que compre me salió muy barata la verdad pero como pueden observar está en muy mal estado no tiene la plaquita de atrás el back plate tiene muchísimo polvo y como pueden observar es una moder 775 me viene con un disco duro de 40 gigas pero viene con la sorpresita de que vienen los cables con sienta de aislar y vienen pelones que chicos el momento de la verdad ha llegado vamos a ver si enciende esta vieja pc o sea yo me iré ahí y si está conectado el cable de power encendemos vamos a ver qué pasa uy miren 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 what the fuck qué está pasando notan cómo se mira de raro pero no tiene tarjeta de vídeo sólo que el chip de vídeo esté dañado ok amigos como pueden observar la pecera logró encender pero trae un procesador celeron a 1.8 giga hertz y de tan sólo un núcleo también tiene 2 gigas de ram de de r2 vamos a expandirle lo máximo que se puede que creo que se puede hasta 4 gigas también vamos a ponerle un procesador bien mamalón les dejo con la música de fondo de celda 40 gigas gente 40 para instalar el forno y no más vamos a sacar el disco duro y aquí está el disco duro es un sea gate si gate de 40 gigas mira pues en buen estado lo vamos a checar a ver qué tal ok este es el último tornillo y sale la moda y aquí tenemos la motherboard pues ya está bastante sucia como vemos es una elite group de dr2 socket 775 lo que les decía del disipador gente como esta de aquí pero bueno vamos a ver qué podemos hacer con ella y ahora vamos a desmontar el gabinete y aquí tenemos la fuentecita de 500 watts sin certificación alguna ok hemos sacado la ventana del panel frontal tiene los dos usb y los jacks de audio botón de el pago de reset y un led me gusta el polvo bueno voy a proceder a limpiarlo y después a pintarlo como ven aquí está pues prolijo pero de este lado si está muy muy tratado el gabinete lo que chicos lo voy a limpiar un poquillo y después lo voy a pintar ok mis amigos después de una buena lijada vamos a darle una buena limpiada yo lo hice con un poco de alcohol isopropílico pero también puede servir agua pero tienen que dejarlo secar muy bien porque si no se les va a hacer la pintura bien horrible pues que 1 un tip que les va a dar amigos es agitar muy bien la lata obviamente y hacerla en la pintación horizontalmente y si lo comienzan a horizontal termina en horizontal porque si lo ponen después vertical se van a ver las líneas de la pintura bien horrible ok amigos aquí tengo estas tres pinturas tengo esta marca trooper esta que es acuario y la mejor para darle detalles es ésta la 360 esa pintura sale mejor que estas acá ok chicos pues vamos a comenzar cambiando lo que hace el procesador vamos a esta patita de aquí y sale fácilmente estamos y como ven era un celerón vamos a ver si enfoca esta cosita si es un celerón ya lo habíamos verificado pero sí y le va a poner este poderosísimo quad core ahí y lo aseguramos ok ahí está puesto nuestro procesador ahora vamos con la memoria ram la cual es obviamente de r2 a una frecuencia de 800 megahertz también he conseguido esta pequeña tarjeta de vídeo la conseguí en marketplace de facebook como ven está muy sucia a ver si se alcanza a ver me costó 300 pesos es de un giga gddr3 la cual es la radio hd 65 70 la voy a limpiar también un poco pero vamos a mover esta modder para que no se envuelve ok amigos pues ahí quedó la tarjetita de vídeo ya limpia bueno un poco la verdad y le quité un poquillo el óxido de este lado le cambié la pasta térmica porque si la tenía muy en muy mal estado esta tarjeta de vídeo aún no la pruebo voy a probarla en esta pc la voy a dejar de un ladito para continuar con el ensamble que amigos ya no pude grabarlo lo de abajo porque me quedó muy poquito almacenamiento pero le puse el sata por aquí abajo los cables power reset y pues nada simplemente para que tenga una mejor vista en que no esté el cable de vídeo por aquí el siguiente clip que les mostraré va a ser ya montado toda la pc porque realmente así se me está dificultando un poco por cuestión de almacenamiento de mi celular pero pues ahí va quedando y vamos a comenzar con la prueba en forma vamos a ver qué tal nos va y vamos a ver qué tal nos va muy fluido la verdad aunque el cpu lleva al 90% y la tarjeta de vídeo al 60% eso quiere decir que le podemos sacar muchos más de fps un limitante que tenemos es la memoria ram chicos ya que sólo tenemos 4 gigas de ram ddr2 a una frecuencia de 800 megahertz aunque no sé si sabían pero a la memoria ram ddr2 tiene una latencia mucho más baja que las modernas por ejemplo tiene una latencia más baja que las ddr3 y las ddr4 a mí me dio un pequeño tirón pero pues vamos bastante bastante bien la verdad y hay gente de este lado Creo ¿Lo están quemando? WTF Uy, 176 Ese men Está muerto ¿Estás blanco, papi? No, se va a ir de aquí Baja, chiquito Ahí está Oh, WTF Todo lo bueno tiene un fin, amigos Y el fin ha llegado Así quedó la PC Master Race del pueblo La verdad es que me gustó mucho Cómo quedó Me salió muy económica realmente Y pues quedó muy bonita ¿Recuerdan el problema que tenía al principio como de imagen? Todo se resolvió cambiando la fuente de poder Se la cambió por una genérica Pero al menos está en mejor estado Espero que les haya gustado el video, gente Y me apoyaría mucho En la tienda de Fortnite Utilizando mi código de creador El cual es Wakanda Forever Nos vemos en un siguiente video, amigos Adiós